Esta pelea terminará cuando alguno muera. Alguien está ansioso por ser el supervillano. Scorpion, la perfección que ofrece el caos. Espera, ¿hablas en serio? Esta pelea terminará cuando alguno muera. Alguien está ansioso por ser el supervillano. Por lo general no odio a la gente, pero a ti... ¿Cómo te gusta faltar al respeto? ¿Sabes cuántas mentiras has dicho? No temo a las consecuencias.